bueno y total este muestro nata a aportes por favor aportes por la vida ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Ah, qué me gusta pensar! ¡Bravo, Lala! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¿Vámonos! ¡Vámonos! 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 ¡Bravo! ¡Presa, voy a kusy! ¡Presa, voy a! ¡Goten, goten, goten! ¡Ale, goleo! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!